Hay novedades desde Venezuela que vamos a analizar en este vídeo. Obviamente, como muchos vaticinábamos y augurábamos que así fuese, precisamente Edmundo González no se ha personado ante la Fiscalía ayer, que había sido llamado, y la Fiscalía ha hecho un segundo llamamento. Creo, entiendo que este es el proceder de la justicia en Venezuela, que si no vas una primera vez tienes un segundo aviso. Pero ojo, porque Carlos del Pino, el rector del CNE, del Comité Nacional Electoral, la autoridad para decretar en situaciones electorales quién es el ganador en Venezuela, ha realizado una serie de declaraciones que han puesto de rodillas al gobierno de Nicolás Maduro, delatándole en su fraude electoral y desatando la ira del Oscar Puente de Nicolás Maduro. ¿Quién? Diosdado Cabello, que ha dado unas declaraciones en respuesta al comunicado de Del Pino, que, la verdad, no tienen desperdicio como para confirmar nuevamente no solo el fraude, sino el carácter autoritario y dictatorial de esta cúpula de criminales que ha tomado Venezuela. Quédate conmigo en este vídeo, porque estás en un canal de psicología. Vamos a analizar las motivaciones de las personas ante el poder o ante conductas que merecen una mayor profundización, un análisis, y en este caso vamos a analizar qué es lo que dijo Carlos del Pino, por qué lo dijo, y qué es lo que dijo Diosdado Cabello, y qué es lo que le motivó a decir lo que dijo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, te doy la bienvenida a un canal donde vas a poder ver cómo un psicólogo, desde sus estudios y sus sesgos mentales también, va a observar y procesar la realidad. Y normalmente los psicólogos procesamos la realidad como buscando las motivaciones implícitas de las personas. Y aquí vamos a ver la motivación de Carlos del Pino, que el rector era, porque entiendo que ya no vive en Venezuela, se ha marchado de Venezuela por miedo a represalias, considerando que el gobierno de Nicolás Maduro, lo que está haciendo el régimen, mejor dicho, de Nicolás Maduro, lo que está haciendo en los últimos días es capturando, secuestrando a todos los observadores y testigos de las elecciones que pueden disponer de alguna información con el fin de callarles la boca, directamente retirándoles de la circulación. Por tanto, todas aquellas personas que han colaborado en las elecciones y han visto y observado cuestiones y de las que el gobierno no goza una clara definición, un claro posicionamiento a su favor, están siendo secuestrados en la operación Tuntún. Carlos del Pino, tengo entendido que se ha trasladado, según creo haber escuchado por Jaime Bailey, que en un vídeo dijo precisamente eso, que Carlos del Pino se ha marchado a Miami, si no recuerdo mal. Fíjate, aquí tenemos la noticia. Carlos del Pino tendría el 60% de los resultados donde dan como ganador a Edmundo González. Del Pino descargó y compartió todos los datos, la data, los datos, de las actas originales que obtuvo, enviándolas directamente a la ONU, la OEA y la Unión Europea. 28 de agosto, Maduro va a caer, ¿no? Lo que me comenta de buena fuente y que yo las tengo en el Consejo Nacional Electoral es que la última traza telemática de la transmisión de entre el 55 al 60% de los resultados reales de Venezuela la obtuvo el rector Juan Carlos del Pino. Podría ser esa la prueba madre. Me expliqué, ¿cómo harías cuando tienes la comprobación de lo que se había transmitido antes de que dieras la orden de que pararan la transmisión? ¿Que tuvo que protegerse? ¿Que ha tenido que proteger la vida de sus familiares? Claro, que Diosdado Cabello lo quiera meter en un plan cuando yo ya no sé si está Buenro Ejeguardo en otro país. No lo sé, esa parte no la sé. Aquí no saben si se ha ido a otro país, pero sí es cierto que al parecer vive en la clandestinidad y fue capaz de captar la transmisión de todos esos datos hasta un 55-60% antes de que se interrumpiera. Supuestamente se interrumpió, dijo el régimen de Nicolás Maduro, dijo Nicolás Maduro que fue por un ataque de hackers, ataque de hackers que no fue confirmado bajo ninguna prueba y que posiblemente esa interrupción se dio precisamente para hacer parecer que fuera un ataque de hackers y que los datos no pasaran porque ya sabían que habían perdido las elecciones. Eduardo Menouni añade aquí el rector del CNE, Juan Carlos del Pino, reitera por vía escrita las irregularidades del organismo electoral de Venezuela antes, durante y después de las elecciones y la invalidez del resultado anunciado. Ratifica que Nicolás Maduro no ganó el proceso electoral. Y aquí tenemos la encendida respuesta de Diosdado Cabello, la reacción, mejor dicho, de Diosdado Cabello, que al enterarse de esto dijo lo siguiente, escucha. Un señor, apellido del Pino, que es rector principal, sí que abandonó el cargo, abandonó el cargo, pues, y se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución y en la ley. Corresponde a la Asamblea Nacional, aprovechamos que está nuestro... Amenaza ya, amedrentamiento, ¿no? Abandonó el cargo, y como lo ha abandonado se le aplicarán los procedimientos, es decir, en fin, sanciones, ¿no? ¿Por qué abandonando el cargo? Por miedo a la operación Tuntún, obviamente. El presidente aquí de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, porque corresponde al nombramiento y remoción de aquellos funcionarios que por competencia le corresponden a la Asamblea Nacional, y en el caso de los rectores del CNE, es competencia de la Asamblea Nacional, pero además, en este caso, señor presidente, yo sugiero que es un tema del poder moral. ¿Por qué? Es un tema del poder moral, porque este caballero abandonó su cargo, y desde hace un mes estaba desaparecido, sobresetegieron cualquier cantidad de comentarios, todos los comentarios terminaban diciendo que el gobierno lo tenía secuestrado, que el gobierno lo tenía torturado, que el gobierno lo tenía perseguido, no, el señor estaba, era parte de un plan. Y ahora le da complicidad en un plan, en ese plan de conspirar en contra de Nicolás Maduro, y por tanto, anuncia su destitución. Bueno, se ha abandonado el cargo como mínimo, pero fíjate cómo la retórica es, tú eres peligroso y voy a callarte, voy a buscarte y voy a quitarte del medio, porque dispones de una información. Entonces la otra parte dice, uy, me van a quitar del medio, yo antes voy a protegerme. Coge toda su familia, se larga del país, o vive en el anonimato, y claro, como vive el anonimato por miedo a las represalias, las represalias vienen igual, pero en forma de desprestigio profesional, en forma de descalificación a dominem, ¿no? Eres un cobarde, te has escondido, formas parte de un plan, en fin, desprestigiarte, básicamente, y atacar tu reputación. Esta es la respuesta de Diosdado Cabello a ese movimiento de Carlos del Pino, que primero tuvo que protegerse, proteger su familia, y después, porque sabía que disponía de una información, y después hacer pública esa información, cosa que ha hecho. Al final, una vez más, el gobierno del régimen de Nicolás Maduro queda al descubierto, por muchos monederos que le asistan, por muchos José Luis Rodríguez Zapatero que les asesoren a nivel internacional, buscando alianza, cada vez el rey está más desnudo, y fruto de esa desnudez, parece que hay toda una serie de síntomas, de delirios, de obsesiones, provocadas por el miedo a ser traicionado, pero de ellas hablaremos en otro vídeo, donde vamos a analizar precisamente la psicología del poder, y a dónde puede llevar, y cuáles pueden ser las consecuencias, pero lo peor de Maduro está por llegar, estoy convencido, y lo veremos, veremos cosas importantes, en los próximos días, en las próximas semanas, pero ahora cedo a ti la palabra, y es, ¿crees que Carlos del Pino se marchó, y vive en el anonimato, por el miedo y las represalias? ¿Crees que las declaraciones de Diosdado Cabello son propias de un mandatario democrático, de un matón, o de una persona amistosa? Y sobre todo, ¿qué es lo que está por venir en Venezuela? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Si lo peor de Maduro todavía tiene que verse, tiene que ocurrir. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en próximos vídeos. Muah. ¿Qué es lo que crees que los dos 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 Gracias por ver el video.